Vamos a continuar con las orientaciones para redactar la justificación de un trabajo de investigación de corte etnográfico. Aquí vamos a dar continuidad a estas explicaciones y orientaciones que hemos iniciado. Entonces vamos a preguntarnos qué es la justificación y cuáles son sus elementos estructurales a tener en cuenta al momento de su redacción. Miren, nos vamos a apoyar de manera rápida en lo siguiente. La justificación en este apartado se recomienda al estudiante mínimamente responder a las siguientes preguntas o explicar con razones los siguientes aspectos. La importancia de la investigación, su relevancia social, su relevancia metodológica, los beneficios que aporta la investigación y la viabilidad del desarrollo de la investigación. En ese sentido, recomendamos apoyarnos en preguntas. Aquí tenemos cinco preguntas como mínimo. Pueden haber otras preguntas y pueden haber otros componentes estructurales para el tema de la justificación. Sin embargo, para este caso nosotros recomendamos tener en cuenta preguntas para considerar la importancia del tema de investigación. La primera pregunta sería ¿por qué es importante tu tema de investigación y cuál es la importancia histórica y cultural? No olvidemos que es una investigación de corta tecnográfica la que estamos viendo, por lo tanto el componente cultural e histórico es clave. Asimismo, es importante preguntarnos ¿cuál es la relevancia social de la investigación o a qué segmento de la población beneficia? Una tercera pregunta a dar cuenta es la siguiente ¿cuál es la relevancia metodológica o científica que tiene la investigación? Una cuarta pregunta ¿cuáles son los beneficios que aporta la investigación a tu disciplina o profesión? Y ¿qué tan viable es el desarrollo de la investigación? Muy bien, vamos a continuar con los ejemplos. Aquí vamos a tomar que el tema de investigación elegido, a manera de ejemplo reitero, es la medicina tradicional. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Ahora, lo que están observando es la justificación con las preguntas planteadas, según lo que habíamos señalado, que aborda el tema de la importancia del tema de investigación, explica la relevancia social de la investigación, la relevancia metodológica, los beneficios que aporta, así también qué tan viable es el desarrollo de la investigación. Entonces, tenemos aquí, de manera didáctica, que la justificación ha sido estructurada, teniendo en cuenta estas cinco preguntas. Ante la pregunta ¿por qué es importante tu tema de investigación y cuál es la importancia histórica y cultural? Una respuesta, a manera de ejemplo, sería la siguiente. Investigar sobre la medicina tradicional es importante porque se orienta a identificar la existencia de prácticas milenarias en la provincia de Lambayeque, relacionadas con conocimientos y saberes acumulados desde tiempos milenarios, para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades físicas y mentales bajo formas no convencionales del tratamiento de la salud. Además, la investigación es importante porque abordará como objeto de estudio el tema de la medicina tradicional, elemento que constituye un importante componente de la cultura intangible de los pueblos. Sin embargo, existen problemas que dificultan el reconocimiento de la medicina tradicional. Como consecuencia, esta práctica milenaria es marginada. Sobre la segunda pregunta, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la relevancia social de la investigación o a qué cemento de la población beneficia? Un ejemplo de respuesta es el siguiente. En el aspecto social, el estudio busca reconocer a hombres y mujeres dedicados a la medicina tradicional y la relación que existe entre estas personas, como agentes comunitarios de salud y su aporte al fortalecimiento de la identidad cultural de su localidad y región. Asimismo, la presente investigación etnográfica y sus aportes pretende ayudar a las autoridades del sector salud a encontrar información básica para implementar estrategias encaminadas a integrar a la medicina tradicional como alternativa a los problemas que no atiende la medicina convencional. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la relevancia metodológica o científica que tiene la investigación? La respuesta a manera de ejemplo sería la siguiente. Se considera que el trabajo tendrá utilidad metodológica para futuras investigaciones de corte etnográfico por las técnicas e instrumentos de investigación que se emplearán. En principio, tendrá como producto un empadronamiento preliminar de hombres y mujeres de la provincia de Lambayique dedicados a la medicina popular, generar información que facilitará realizar comparaciones de la evolución histórica del objeto de estudio en determinados tiempos. Miren, aquí damos respuesta. Aquí también, bueno, ya no vamos a leer. Tenemos la pregunta sobre cuáles son los beneficios que aporta la investigación a tu disciplina o profesión. Hay una respuesta que se ha brindado. Y pasamos a la quinta pregunta. ¿Qué es tan viable el desarrollo de la investigación? Se da la explicación pertinente. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hemos culminado, borramos las preguntas. Vamos a eliminar las preguntas. De acuerdo. Muy bien. Aquí tenemos las preguntas que están siendo eliminadas. Y nos quedaría de esta manera lo que es la justificación. Nuestra justificación de nuestro trabajo de investigación quedaría con estos párrafos.